Así es Lina, pues le cuento, no se ha podido subir por la pendiente a este bus, ya hay presencia de tres grúas, pero pues no ha sido posible subirlo. Estamos precisamente con una de las afectadas en este punto en donde pues el bus chocó contra su casa. Bienvenida a City Noticias y bueno, ¿cuáles fueron las afectaciones? Buenos días, muchas gracias en todo caso por preocuparse por venir a ver la tragedia que pasó. Bueno, pues el coletivo chocó acá contra la casa de mis papás y pues les tumbó las escaleras, una pared, la puerta a ventana, las rejas. Pues mira, como pueden ver, cómo quedó todo. Entonces pues lo que nosotros estamos pidiendo es pues que nos arreglen todas las afectaciones que pasaron, los daños y perjuicios. Y pues lo que les decía, que se preocupen más por las avenidas, por estas calles, porque por eso es que pasan los accidentes que pasan. ¿Sí? Porque es que las calles, las carreteras están en muy mal estado. Al momento del accidente, ¿ustedes en qué punto estaban? ¿Estaban acá en la sala de la casa? ¿Dónde estaban? Estábamos adentro de la casa. Bueno, pero afortunadamente pues a los ocupantes de la casa no les pasó ninguna lesión, pero sí la infraestructura de toda su fachada. Inclusive aquí también podemos ver las escaleras que quedaron pues de esta manera. Nosotros también hablamos con el capitán de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, y este es el balance que ellos nos entregan. De manera inmediata se hace la activación de los bomberos oficiales de este municipio, personal de los centros asistenciales, los cuales hacen la atención de los lesionados, y remisión de 20 de ellos a los diferentes centros hospitalarios. En el accidente se genera también la afectación de una vivienda. Las causas del siniestro en este momento están siendo establecidas por los organismos de tránsito. Sin embargo, hipótesis iniciales hablan de una posible falla mecánica. Y precisamente lo que está pidiendo la comunidad es el arreglo de estas vías, en donde la principal hipótesis pues afirma que debido a la situación en la que se encuentran, pues se habría dado este accidente, por lo que el secretario de Infraestructura de Soacha también nos entrega sus declaraciones. Desde la administración de la ciudad seguimos trabajando en el mantenimiento de las vías, recordarles que en ese sector hemos venido trabajando y atendiendo diferentes tramos viales, hemos intervenido cerca de cuatro kilómetros en lo que va a ocurrir este año. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!